Señor Presidente, compañeras y compañeros senadores, brevemente, con fundamento en el artículo 196 del reglamento del Senado de la República, me dijo usted a efecto de presentar algunos argumentos por los que las Comisiones Unidas de Organismos Internacionales y Comunicaciones y Transportes solicitamos su apoyo para aprobar esta enmienda del artículo 12º C, inciso C, doble I del Acuerdo Relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, por sus siglas en inglés ITSO, adoptadas en París el 23 de marzo del 2007. La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite, ITSO, es una organización intergubernamental que tiene como principal objetivo suministrar sobre una base comercial servicios internacionales públicos de telecomunicaciones a las diversas entidades conformadas bajo el amparo del Acuerdo de Servicios Públicos, las cuales tienen como principal misión cumplir con los tres siguientes propósitos. A, mantener conectividad mundial y cobertura global. B, atender a los clientes con conectividad vital. Y C, ofrecer acceso no discriminatorio al sistema de esta organización. Resulta importante destacar que nuestro país forma parte del acuerdo que rige a la ITSO desde 1972, año en el que con los principios emanados de la recién conformada ITSO se han estado desarrollando los trabajos. Esta propuesta fue acogida y la enmienda fue aprobada por la Asamblea de las partes, la cual fue consultada en el propio texto del dictamen publicado. En ese tenor me permito señalar que las comisiones dictaminadoras apreciamos que la enmienda tiene como objetivo principal preservar los recursos de las posiciones orbitales y asignaciones de frecuencias conexas adquiridas por la ITSO. Asimismo, señalar la posibilidad de que cualquier Estado parte podrá proponer enmiendas al acuerdo, las cuales deberán gestionarse en los órganos competentes de la misma organización, las cuales serán analizadas y aprobadas en las Asambleas Generales de la ITSO. Finalmente, cabe señalar que la aceptación de la enmienda por parte de nuestro país no implica ninguna erogación extraordinaria del presupuesto y de las autoridades que tienen a cargo la ejecución del acuerdo relativo al ITSO. Senadores y senadoras de las Comisiones Unidas de Organismos Internacionales de Comunicación y Transportes, consideramos prudente y procedente la aprobación de la enmienda del artículo 12C y doble I del acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite ITSO, toda vez que no contraviene con la legislación nacional existente sobre la materia, razón por la cual solicitamos el apreciable apoyo de esta Asamblea. Gracias, señor presidente.